Bueno mi gente, aquí estamos levantando muertos en la ciudad de Pomona Déjenme les voy a enseñar que este compa vino ahorita en este momento a cambiar tiques conmigo Pero no solamente son tiques, paquetes de tiques Fierro, comencemos Pura tigresa camaradas Camaradas, ahorita se viene lo bueno, bueno con compa Ty Bueno mi gente, de ese cuenta, este compa ahorita vino a cambiar estos tiques conmigo Vamos a ver en este momento cuánto le pegó este compa Firmeza compa, stay up A mi me gusta que la gente remangue La maquina está limpia, no tiene nada Comencemos familia En estos tiques van 275 pa' que se den cuenta Y seguimos remangando familia Oh perro, 75 dólares más Pa' toda la gente que dice que no compa eres un mentiroso Una raya más al tigre, no se puede más Mi gente por favor suscríbanse al canal YouTube Pa' que siga remangando toda la tigresa Pa' que sepan cuáles tiques debes de comprar No compres cualquier tique, compra los tiques que en verdad remanguen Si el día de mañana te dice un vato Oh salió la virgen, mentira yo quiero este Vámonos porque la neta nosotros creemos las perlas de la virgen Ahorita en este momento van 460 Bueno mi gente si se dan cuenta con compa Tiger en este momento le pegaron a mil dólares Lotería si llegas a ver esto Give me a job, don't think twice Bueno mi gente vamos con otro paquete Para que se den cuenta por favor suscríbanse Dale like y share the videos para que se den cuenta Que compa Tiger siempre remanga otro paquetito Fierro Bueno si se dan cuenta sigo cambiando tiques Sigo cambiando tiques Ahí estamos, ahí estamos en este momento Este compa va a mil trescientos cuatrocientos cuarenta Fierro Una raya más al tigre, no se puede más Mil trescientos Vamos, vamos llegando casi a dos mil dólares Espero que se lleve dos mil y algo Una gente de tigre compa Aquí si remanga Vamos a ver en este momento cuánto llega este compa a pegar A mi me gusta que la gente remangue Espero que estos videos se hagan viral Mil por ciento compa Al mil Que sepa la gente cuáles tiques deben de comprar No compren cualquier tique Fierro Ahí está una raya más al tigre, no se puede más Vamos a ver Cien por ciento compa Tiger Cuántos se llevan Puro numerito compa Aquí la gente revienta porque revienta Se pone alegre con compa Tiger